¡Apártate! ¡Nunca debería haber venido aquí! ¡Nunca debería haber venido aquí! ¡Eso es el lado! ¡Nunca es el lado! ¡Apártate! ¡Suscríbete! ¡Apártate! ¡Apártate! ¡Mira, Salma, Salma, Salma! ¿Estás interfiriendo con asuntos oficiales? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . 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 ¿Y quién eres tú para desafiarme? He conquistado la mortalidad misma. He escupido en los ojos de las señorías daédricas. Ahora este es mi reino. He sacrificado demasiado para permitirte que me lo quites. Asqueroso lo ha. ganale un gran tal vez. Agar . Solo eso es algo y me van a limpiar. Tranquilidad. El adormecimiento pasará. No te olvides. ¡Lo hemos conseguido! Se ha extraído la estrella de Azura y el alma de Malin por fin experimenta algo de paz. Aunque sea en la inexistencia. ¿Ahora? Puedes usarla para lo que queremos. Para emplear almas negras en el encantamiento. La estrella negra nunca se deteriora, pero no puede contener mucho tiempo las almas blancas de criaturas inferiores. ¡Consérvala! Pronto podré poner fin a este capítulo de mi vida. ¡Enhorabuena! Has cambiado el destino de un artefacto daédrico y has sobrevivido. Me alegro de que se haya acabado ya ese asunto con Malin. En la vida hay pocos placeres tan agradables como tu compañía. Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. Últimamente no tengo nada que ver con candidatos al colegio, así que no te molestes ni en pregunta. Mi época del colegio hace mucho que pasó, pero me gusta mantenerme cerca y en contacto. Dagur y yo tenemos un acuerdo. Él me deja intimidad y yo procuro que mis experimentos no vuelen su posada por los aires. Habla con rapidez. Habla con rapidez. ¿Quieres algo de mí? Veo que Avid ha estado jugando otra vez a la caza del elfo. Es solo un juego de niños, Jara. Yo no me preocuparía mucho. No me preocupes. Es simplemente... Quiero que Avid juegue a ese tipo de juegos. Muy bien, muy bien. Hablaré con ella. Me alegro de que se haya acabado ya ese asunto. ¿Quién es? Vamos. No me preocupes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Puedo ayudarte? ¿Estás bien? Preferiría gastar el dinero en una nueva camada de cachorros, pero los caballos dan más dinero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muero por mi pueblo. Los caballos. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. No. ¿Qué? ¿Has visto lo que ha ocurrido? Lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué? 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 Unos asesinos y unos saboteadores. sangre argentina y bebidas fuertes y habitaciones limpias más que de sobra una limosna esta es la posada de sangre argentina dejaré que adivines hecha un vistazo red La enmarca, la cerveza es más barata que la saca No llega una sola remesa, así que no hago nada, solo veo Nosotros nos encargamos de la situación, larga He dicho que te largues, los renegados no son más que un Exacto, no lo es De acuerdo Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! Espero que Pavo pueda volver pronto a su niña. Todo el mundo necesita un hogar.